A ver, ¿se te hace que cantan? Fede y Tiago. ¿Qué es eso? ¿Me puedes explicarte? Es una pareja, pero artística, de Federico Díaz, con este chavo que creo que se llama Santiago y le dicen Tiago. Sí. Hicieron, este es el segundo. Ok. Porque el otro se llamaba Begging for Love y este Make My Heart o algo así, ¿no? Este es el segundo. Pero, y además en inglés. They are very bilingual. En inglés y español, porque es lo de ellos. Sí. Ah, bueno. Para poder conquistar el mercado americano. Ahí está el otro, mira. Este es el primero. Para los que nos ven en televisión, este, Santiago yo lo conozco porque era maquillista y después se lanzó a la música grupera. Lo conozco, es una persona muy amable. Este es México. Sí. Este, y no sabía que había hecho una especie como de pimpinela con Federico Díaz. Ándale, exactamente. Ahora, aquí entonces nos surge una duda razonable. Dígamela. ¿Ese es Santiago? Ese es Santiago y ese es Federico Díaz. Ahí van los dos, mira. O sea. Santiago y Fede. Esa nota de Ricky Martin nos suena como que todo es una labor de marketing. Por supuesto. Ah, claro. Para lanzar el disco. Para lanzar un disco. Pero si tu disco no es bueno, pues por más chismarrajo que Arden. Y además, digo, ¿se colgó de qué? De Ricky Martin para sacar el disco o cómo. Mira, yo no entiendo, pero a Ricky Martin se le han colgado mucho. No, pues yo creo que es, hola, aquí estoy, soy Federico Díaz, ¿se acuerdan de mí? Tengo un disco. Si no se acuerdan de mí, tengo esta foto con Ricky Martin. Ah, también. Y si no, inventen que ando con mi pareja musical. Este, Santiago. Este, Santiago. Para que esto salga a la luz. No entiendo. Pero a final de cuentas, en el bloque anterior hablábamos de la verdad. Sí, claro. Si tú no tienes algo que decir, una verdad musical, de nada sirve tanto chismarrajo. Claro. El chismarrajo no te vende boletos de teatro. Yo me acuerdo cuando estaban en medio de la polémica Talina Fernández y Niurka, cada una hicieron teatro. Talina hizo el Triángulo de la Calle de las Bermudas en el Centro Teatral Manolo Fabregas. Sí, exacto. Y Niurka hizo La Bella de la Alhambra o la canción de Rachel. Ajá. Nadie fue a ver ni a Talina ni a Niurka. No, claro que no vende. Es decir, el chisme no vende más que revistas. Revistas. Sí. De dudosa reputación. Pero si no es buena la obra de teatro o la canción, el público no la compra. Exactamente. Entonces, si esa fue su estrategia, pues qué mal. Mejor ahorrarse ese dinero e ir con Quincy Jones para que te produzca tu canción. No, no, no. A propósito. Quincy Jones no le va a producir un disco a Federico. No, no, no. Pero a propósito de gay, hablando de gay, cuéntame de un corazón normal, ¿ya están en el Independencia o no? Ya, ya. Ayer, ayer viernes 14 de febrero, restrenamos con teatro lleno, bendito sea Dios. En el Independencia ante San Jerónimo, San Jerónimo Independencia. Sí, le pusimos San Jerónimo nosotros, ex Independencia. Es ese teatro fantástico que está en la unidad de Independencia. Vamos a estar seis semanas, teatro San Jerónimo, ex Independencia. O sea, hoy hay dos funciones, a las seis y a las ocho cuarenta y cinco. Ok. Y mañana domingo, una a las seis. Y ayer viernes a las ocho cuarenta y cinco. Está muy bien. Vayan en el marco del amor y la amistad de este fin de semana. En lugar de llevar a la esposa a tomar una copa o emborracharla con pulque, llévela al teatro. Y a ver un corazón normal. Una obra importante, un texto importante y que le va a conmover y a cambiar la vida. Eso. Oye, ¿y tú querías hablar de los Juegos Olímpicos? Sí. ¿De Xochimilco o no? No. No. De Xochitlpec. No, no es cierto, miren. Ahí, ahí, desde ahí ya salimos que yo. Me impresionó, me impresionó la entrega, la entrega de estos productores. Sí. Qué inauguración tan fantástica hicieron. ¿Cómo crees? Se trataba, se trataba eso sí, de decirles al mundo, los rusos somos la chucha cuera. A mí no me gustó nada. A mí me pareció fantástica. Porque fue una revisión, fue una revisión de lo que Rusia ha aportado al mundo. Hijo. Muy parecido en un sentido al de... Pero con un timing de no sé qué, un ritmo fatal. Ay, a mí sí me gustó. A mí también sí me gustó. Esto fue padrísimo, todo lo de la nieve. Colgadísimo, colgadísimo. A mí me gustó sacar hasta el Bolshoi. Bueno, pero lo que trataban de hacer... A mí sí me gustó. A mí me pareció totalmente fuera de ritmo. Bueno, yo después de ver lo que hicieron aquí en el Bicentenario, esto me pareció maravilloso. No, no estoy hablando de lo de aquí, ahora estoy hablando de eso. De ella, a mí sí me gustó. Estoy hablando de lo último que yo vi. Pues aunque te enojes, a mí sí me gustó, ¿qué? A mí también. Pues me enojo porque no compones la amanecia con la melcocha. O sea, ¿qué te pasa? Espérame. Ay, el osito también me encantó. Ay, ¿qué es eso? ¿Ves, Maxime y yo coincidimos? Chócalas. A mí sí, chócalas. ¿Qué es que se le croissant? Es horrible. Bueno, ok. Es como de Disney, Disney sobre hielo. Disney wannabe. No, pero a mí sí me gustó. Ocho. A mí sí que estuvo padre. Bueno, yo les cuento que lo que me pareció interesante fue que hicieron lo mismo que los ingleses. Ojalá. Para entregarnos, para entregarnos las aportaciones de su pueblo al mundo. Pero lo genial es que cuentan quienes están en Xochitl. Mira, no se les prendió el furtito. En Xochimilco. En Xochimilco. En Xochitl. Lo que cuentan de Xochitl, 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 o lo que me quieras decir. O Xochitl, Rusia. O Xochitl, Viljil. No, no es cierto, ¿te acuerdas que viene así? Bueno, el asunto es que cuentan que es un parecería, que es un evento de rusos para rusos. Claro. Que casi no hay turistas. Claro que son turistas. Los rusos, por ejemplo, en los restaurantes están únicamente en ruso. O sea, que no es nada amable esto para los turistas. No, no es. Si vas a Rusia. Si el evento, la inauguración, perdón, Max, la inauguración es para los rusos. Claro. No era para exportación. A ver la clausura, a ver si se ponen un poco más la pila. O sea, no manches. Porque normalmente estos eventos, que son un negocio, por supuesto. Y se les está derritiendo la nieve. Se les está derritiendo la nieve, ¿ya viste? Ándale, eso. Hace calor. Hace calor en rusos. O sea, en Nueva York nos estamos congelando, bueno, los que están allá. Y en Rusia. Y en Rusia. A sacarlo. A sacarlo. Se les están derritiendo la nieve. Bueno, el chiste es que es fascinante ver estas transmisiones, ¿no? Ajá. Depresivos, completamente depresivos. Depresivos, porque no les del sol. No, no les del sol. Nunca. Creo que un mes al año. Y ahorita, mala pata, está saliendo el sol cuando tienen los codos. Sí, ay, no, todo está padre. Pero bueno, el asunto es que queríamos hablar de la inauguración. Ahora, bueno, entonces, si no te gustó eso, ¿te va a gustar el gran chapuzón, Carmen? Ah, sí, claro. Pues mira, va a estar más divertido. A lo menos va a ser tele y vamos a ver a gente que conocemos. Vamos a ver cómo a gente que conocemos la ingresan al teletón, ¿no? El teletón. Oye, muchos se golpearon. Lloraban. Es que sabes que, Magno, no dimensionan. Me acuerdo cuando hicieron bailando con un sueño, no sé qué número, dos, tres, cuatro, que entró Biel Cabalenzuel. Entonces, Biel, es muy difícil bailar. Tienes que tener mucho control de tu cuerpo, mucho equilibrio y tal. Bueno, la atronaron. Bueno, a Gali no acabó en una sala de reyes. Claro, bueno, y ahora imagínate echarte clavados cuando no eres clavadista. ¿Qué tal los cuerpos de los clavadistas? Oye, y todos entran de panzadas o velos. Pues es que, Magno, no saben. Pobre, se dieron unos trancados horribles. Porque mira, si no sabes entrar en el agua es como si te cayeras al cemento. Bueno, quien inventó este concurso fue muy inteligente porque apela al morbo más básico de cualquier ser humano que es ver cómo otros se ven la madre. Exacto. ¿Cuál es la risa básica en el mundo de la comedia? Señor que va caminando en la calle y se cae. Eso lo entiende todo el mundo. Aquí es celebridad de segunda que se avienta de un trampolín para darse un fregadazo. Punto. Y todo el mundo se ríe. Eso es, ¿no? Porque no se metió Shakira. Y todo el mundo llorando. No tuviste a Shakira o viste a Rihanna competir. No, esa es la segunda temporada. Ah, sí, cómo no, fíjate. Bueno, ni Jacqueline Bracamonte, ninguna de las estrellas de Tenovel está ahí. Están puros de segunda, perdón. Sí. ¿No? Bueno, pero además, fíjate que... Pero los pobres se dieron unos trancazos horribles. Es que tienes que tener una fuerza muy particular, porque tienes que hacer gimnasia olímpica, tienes que tener un cuerpo muy delgado y muy elástico. Ah, bueno, pues sabes quién. Cosa que estos participantes no tienen. ¿Saben quién me cuentan que estaba preparando muy bien para el Gran Chapuzón? Era Sergio Mayer. Ah, sí. Que entró, porque esto que vamos a ver, ya todo está grabado. Sí, ya está grabado. Ya todo, ya sabe quién ganó. Ya, ya está grabado, ya lo producido y todo. Entonces, Sergio Mayer entró a esta producción de André Barren y lo que hizo es que tenían sus entrenamientos y, al parecer, él se puso de acuerdo con la gente que los preparaba y le dijo, oye, te doy una lana, pero sígueme preparando. Ajá. Y entonces, él se preparaba horas extras. Ah, caray. Y entonces, cuando André Barren se enteró, le dijo, pues fíjate que así no es justo. No. Y lo sacaron del proyecto. Claro, porque él tiene la posibilidad económica, digamos, de seguirse preparando. Claro. Ahora, a mí me parece que está bien que, por ejemplo... Oye, pero si no eres clavadista, te tienes que preparar de más. Que te prepares... Bueno, el error de Sergio Mayer fue prepararse con los mismos que los preparaban a todos los demás. Si hubiera ido a preparar con otro, yo hubiera ganado. Se vas y te rentas a alguien en la alberca olímpica, entréname, ¿por qué? Claro. Porque más está de por medio tu salud. No, hombre, tu vida. Te truenas las cervicales. Mira, Diana Golden sigue lastimada y sigue yendo a terapia porque se lastimó las cervicales. A ver, ¿y tú crees que Televisa le va a pagar? Claro que no. Le pagaron algunos. Ay, sí, sí. Pero ella hace, no sé cuánto terminó el chapuzón, el mes pasado o dos meses. Y sigue en terapia. Bueno, ¿y le sigue pagando Televisa? Ah, no, ya no. Ah, ahí está. Yo creo que sí le sigue. Digo, no le pagaron el suelo, pero la terapia yo creo que sí se le pagaron. Yo no lo sé. No sé, investigo y te digo la próxima semana. Verito, Verito Castro, Verito Castro, que casi se queda discapacitated por lo del elefante Big Brother, siguió durante mucho tiempo ella pagándose con su propio dinero, su tratamiento en el hospital ABC. Sí, hasta el año pasado otra vez la operaron de la cervical. Ya no hay ni producción de Big Brother. Ya no, y Veros sigue en verma. ¿Va a volver a ver Big Brother? Es lo que dicen. ¿Este mes? No, este mes no. Después de las Olimpiadas. No, este año. Todo después de las Olimpiadas del Mundial. Ahorita entre Olimpiadas y Mundial, mira, hasta las telenovelas se detienen. Y Enrique Peña Nieto, que recibió la Copa FIFA, y dijo ojalá y regrese con nuestro equipo, por favor. O sea, ternura. Yo sé que un presidente tiene que apoyar a su país, pero ni en sueños guajiros esa copa va a regresar en las manos del equipo de la Selección Nacional. No, claro que no, claro que no. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Claro. Pero ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Ya nos vamos. Gracias. Por lo pronto ya nos vamos. Dile que no es amargoso. Es amargoso, ya lo sabemos. Sí. Pero así lo queremos, amargoso. Así mucho, mucho. Gracias, Carmen. Adiós. Gracias, Yogi. Nos vemos aquí mañana con lo mejor de la semana, si Dios quiere. Gracias.